Muchas gracias al comité organizador por la invitación para compartir esta pasión que tenemos muchos por el esófago de Barret y voy a enfocar esta charla esencialmente a las ayudas que tiene, que hay ahora para el endoscopista. Revisemos qué ha pasado en los últimos 25 años, sea ahí en los centros de remisión para el esófago de Barret. Esencialmente se ha triplicado la detección de lesiones visibles y esto mismo ha representado también tres veces más diagnósticos de displasia de alto grado y de carcinomas, a pesar de una menor longitud del esófago de Barret de 1.5 centímetros. En general no podemos encontrarlo en 15 por ciento de los pacientes con reflujo gastroesopáico, hasta 2 por ciento de las endoscopias por cualquier indicación y cada vez hay más escritos sobre la relación de la obesidad central con Barret. Tiene un promedio de 0.3 por ciento por año de riesgo y 1.7 por ciento de los pacientes con displasia de bajo grado y 7 por ciento de los displasias de alto grado van a progresar hacia carcinoma. ¿Pero cuánto estamos diagnosticando realmente con la endoscopia? 11.3 por ciento de los pacientes con cáncer de esófago y de estómago diagnosticados, si revisamos las endoscopias tres años antes, se habían perdido. O, por ejemplo, si tomamos la endoscopia índice base en la que se hace el diagnóstico de esófago de Barret, hasta 30 por ciento en revisión posterior pueden tener una lesión que no se vio en ese hallazgo y se presentó en el año siguiente. Y alrededor de una tercera parte de los pacientes de los endoscopistas nos cumplen las las vigilantes. Tratando de evaluar qué es lo que sucede en la realidad. Este es un estudio que está en 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 publicación en el que esencialmente evaluaban la prevalencia del esófago de Barret y evaluando eso se sospechó Barret en el 2.5 por ciento de los casos en 3.000 endoscopias. Y solo se encontró la confirmación histológica en el 28 por ciento. Pero algo interesante, 64 por ciento de los pacientes no tenían clasificación alguna. Solo en una tercera parte se clasificó en segmento largo o corto. No había registro de la limpieza del esófago y si se hizo limpieza del esófago y el estómago, no había clasificación de praga, no se dijeron exactamente de dónde se tomaron las biopsias. Entonces, todo esto pues igualmente nos hace preguntar cuál es la diferencia entre las unidades normales de endoscopia y las unidades especializadas. Creo que no sé si las unidades especializadas, fíjense, la displasia pasa de 57 a 94 por ciento y el carcinoma de 40 a 100 por ciento del diagnóstico. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos que no estamos haciendo en la mayoría de esas unidades? Pues se enfocan en tener cambios directamente en la parte del procedimiento, en la formación de los endoscopistas y en la logística de ella para que entre todos estos factores que ustedes ven, realmente se llegue a una optimización del diagnóstico. Entonces, volvemos con estas cifras a decir, acuérdense de la clasificación de praga. Muchas veces, a veces uno ve personas que llevan mucho tiempo haciendo endoscopia y no clasifican eso o cuando aparece una lesión, empezamos a decir, bueno, ¿cómo era la clasificación que él tenía? Y no solo tiene valor en el seguimiento del esófago de Barrett, sino que también tiene un valor predictivo en el resultado final de la tarea PA endoscópica. Los pacientes que tienen más de C6 y M8, indudablemente no van a responder tan adecuadamente cuando los pacientes que tienen una displasia de menor longitud. En la endoscopia, que normal que podría la persona demorarse solo menos de dos minutos viendo el esófago, fíjense que el diagnóstico solo es alrededor de 15 por ciento. Y ese se aumenta logarítmicamente si nos demoramos mucho más hasta de 7 minutos y el objetivo es por lo menos demorarse un minuto por centímetro. Acuérdense que la mayoría de las lesiones están hacia la circunferencia de derecha y eso se produce por el sitio donde queda el bolsillo ácido en los estudios funcionales y ahí es donde tenemos que observar mucho más claramente los patrones mucosos de Barrett y ver la distorsión dentro de ellos. Hay lesiones elevadas que tenemos que evaluar y algunas saltan a la luz blanca, pero algunos esencialmente cuando son totalmente blancas tenemos que ser obsesivos en la valoración para encontrar esta distorsión que vemos en esta área fue displasia de bajo grado y en esta área displasia de alto grado. ¿Y cómo sabemos eso? Pues tomando fotografías y evaluando y mandando estas biopsias por separado para tener realmente un estudio adecuado y saber exactamente cuando vamos a hacer la terapia en dónde estaba esa lesión. Otra cosa importante es hacer retrovisión. Hay muchas unidades en la práctica, uno puede ver que el endoscopio no dobla tan adecuadamente y la persona no va a poder hacer una retrovisión tan adecuada y muchas veces cuando se enfrentan también a hacer terapias y hay mucho esfuerzo, muchas veces es que no se ha hecho un mantenimiento adecuado para tener la mayor capacidad del endoscopio. En relación a la vigilancia, lo que está recomendado en hombres mayores que presentan reflujo crónico o frecuente con dos o más factores de ellos y volvemos a recalcar en la correlación de la endoscopia con la clínica, pacientes mayores de 50 años, caucásicos, que tienen obesidad central, historias de ser fumadores o no, historias familiares de barrio, igualmente tienen mucho más riesgos. Y fíjense como los estudios de vigilancia han podido hasta llegar a decir que 60% reducen la mortalidad en ellos. Esos son unos parámetros interesantes que igualmente lo he hecho, lo he aplicado en el consultorio y es darle puntaje al paciente que tenemos enfrente, si realmente él es fumador o no, cuál es la longitud del barrio y si ha tenido antecedente de displasia de bajo grado. Y esto nos da esos puntajes para que el paciente que tiene menos de 10 puntos, fíjense que su progresión en el tiempo a displasia es mínima, tanto que algunos han pensado hasta en suspender la vigilancia. Pero si el paciente tiene más de 10, indudablemente el riesgo va a ser mucho mayor y tenemos que hacer una vigilancia estricta. Esto sirve también para que el mismo paciente sea responsable de la situación en la que está. Y así como el ADR en colon logró ser el mejor parámetro de calidad, ¿por qué no hacer lo mismo en esófago? Y Parasa hizo un estudio, un metanálisis evaluando 10.600 pacientes en el que evaluaba cuál es el porcentaje tanto de displasia y de carcinoma en pacientes con diagnóstico de barrio. Y en este metanálisis había tanto estudios americanos como externos y esencialmente encontró una variación entre 4 y 10 por ciento con un promedio de 7, como lo vemos en esta área de acá. Había algo de teregenicidad tanto en displasia como en carcinoma, como ven acá, pero cuando se evaluó también la displasia de bajo grado, esa teregenicidad se aumentaba más. Entonces, por eso solo en este valor, solo se definió displasia de alto grado y carcinoma y nos toca seguir evaluando la validez de este factor. Este fue un trabajo esperado ya en la parte de diagnóstico en cuál es la tecnología que me ayuda para dirigir mis biopsias hacia identificar esas displasias. Y esencialmente el ácido acético se apareció allí, el NBI y la endocromicroscopía con focal. Después de eso han aparecido un par de artículos que es la luz azul de Fuji, en el que tiene una muy buena calidad de la luminosidad de las imágenes y lograron mostrar resultados significativos en la precisión de la lesión, de la superficie y también la habilidad de dilidear hasta donde están las lesiones. La cromoendoscopía de pentas también se muestra en este resultado cuando las personas quieran saber en qué va la tecnología. Y en este estudio interesante se hicieron fotos secuenciales de 41 pacientes desde barrier hasta carcinoma. Fueron valorados por 7 aprendices y 7 expertos definiendo las lesiones displásticas y estas se correlacionaron tanto con los videos y las mucosectomías que se realizaron en ellos. Y se encontró al final que indudablemente la cromoendoscopia mejoró la detección de neoplasias de 63 a 73 por ciento en los aprendices y 77 a 84 por ciento en los expertos. Y también algo que fue relevante es que hubo un acuerdo interobservador que mejoró también significativamente. Esto es algo muy interesante que es hasta dónde va la inteligencia artificial a ayudarnos. Y esto se ha logrado a raíz en relación al CNN que es un programa de reconocimiento de objetos en escena a través de estas redes neuronales convolucionales. Y son, así como en un celular hay programas en que nos dicen dónde y cuáles son las imágenes, se han utilizado filtros para definir unos filtros, definir líneas, otras formas, otras figuras y otros rostros. Y nos logran ayudar en tiempo real dónde está, hacia dónde se dirigiría la displasia. Y de esta forma nos puede orientar muy claramente ver un panorama en el que igualmente aparece el porcentaje o la posibilidad de que se encuentre displasia. Cuando ustedes ven que en el área que está más alterada, fíjense que el porcentaje encima del recuadro aumenta mucho más. Y entonces de esa forma se llegó a una exactitud, sensibilidad y especificidad hasta el 95 por ciento. Y entonces es una de las cosas importantes que seguramente ya van a quedar a la mano y los bajaremos en un software al computador que le des las imágenes o directamente los variarán las torres con esto. Pero esto se va a ir indudablemente imponiendo ya que estas matrices logran hacer un enfoque, un resultado y análisis mucho más rápido que el mismo cerebro humano. Hay algunos softwares que igualmente nos ayudan a decir hasta dónde se extiende la lesión. Fíjense aquí donde la mancha amarilla aparece en estos bordes y cuando lo comparamos con el NBI, fíjense que sí se limita adecuadamente donde empieza la distorsión de la microvasculatura y la distorsión del patrón. Cuando se hace imágenes, por ejemplo, si la lesión es mucho más pequeña, como en este caso que es de menos de un centímetro, él busca y encuentra directamente la lesión. Vamos a ver si de pronto cuando magnifiquemos se aumenta más. Miren la alteración microvascular como también la señala de una forma importante. Entonces, indudablemente esto se ha ido mejorando en ICA y indudablemente lo vamos a utilizar en los próximos años. Otra tecnología que se ha ido imponiendo y empieza a ser como relevante en la práctica es la endomicroscopía de láser volumétrica. Esta es la última generación de la tomografía óptica y utiliza la distorsión óptica de la luz infrarroja para obtener imágenes transversales microscópicas en un tiempo real. Nosotros se coloca a través del endoscopio esta sonda que al igual tiene un láser que va girando y va revisando de distal a proximal toda la luz esofágica y aquí se va viendo las imágenes dentro de él. Y cuando encontramos alguna alteración dentro de este patrón, podemos simplemente presionar este botón de endoscopio. Y ya un láser va a señalar exactamente dónde está la lesión y posteriormente ahí podemos tomar las biopsias. Este estudio muestra mil pacientes del 24% con Barrett y 15% con carcinomas. Los restos son displacias de bajo y alto grado y se les hizo ese cuestionario qué tanto mejoraba en esa área. Y si había sosas sospechosas o de enfermedad fueron realmente identificadas por la técnica y le dicen que sí en un 77%. Cuando se evaluó si las lesiones no se han visto en la luz blanca o ni tampoco utilizando la otra cromoendoscopia, 56% y 59% dijeron que sí la encontraron de esta forma e igualmente pues dio la adquisición del tejido en un 72%. Entonces son cifras que se hacen realmente de una ayuda importante en la técnica, en la evaluación de ese paciente de esófago de Barrett de lesiones planas que son muy difíciles de diagnosticar. Yendo a la terapia es importante y a veces uno ve que la gente no lo comprende, es que la terapia endoscópica de realización representa no simplemente hacer la resección de la lesión, sino evitar y eliminar completamente el Barrett alrededor para que uno pueda quitar realmente esa enfermedad. Y eso se hace de una forma obsesiva haciendo la terapia cada tres meses para llegar al objetivo de eliminar completamente, no solo la lesión, sino completamente también la metaplasia. Y así lo hacemos como con mucosectomía y radiofrecuencia, que es lo que más frecuentemente se utiliza. Los resultados finales, esto en comparación a tanto en displace como carcinoma, a la esofagectomía que se hace dentro, se encuentra ya que la sobrevida es exactamente igual e indudablemente hay menores eventos adversos con la terapia endoscópica. Esta radiofrecuencia se aumentó mucho más en su aplicación ya posterior a que cuando se empezó a aplicar en displasias de bajo grado y se logró demostrar que disminuye la progresión en un 0.5% hacia displasias de alto grado y un 7.6% a enocarcinoma. Hay que tener en cuenta exactamente a qué lesión nos estamos enfrentando. Si realmente es una lesión plana, pues debemos ir directamente a hacer radiofrecuencia. Si encontramos dentro de ellas lesiones nodulares, pues hacemos una mucosectomía y posteriormente hacemos la radiofrecuencia. Cada día, a medida que encontramos más lesiones que se hacen visibles, pues indudablemente la terapia combinada se hace más frecuentemente. Hay casos como este en que hemos hecho terapia multifocal e igualmente hemos encontrado las diferentes lesiones y les hemos hecho la resección. Y posteriormente tienen muy buen resultado, como este caso, que el paciente tenía una hernia también de 3 centímetros, se le operó su hernia. Y en ese momento el paciente ya lleva 10 años de seguimiento con una mucosa completamente normal en un paciente asintomático, sin reflujo y sin evidencia de barrio. Cuando se logra hacer todo completamente esta erradicación, pues indudablemente los porcentajes son mucho más bajos de barrio, displasia o carcinoma. Esos otros casos en que donde encontramos carcinoma directamente intramucosa y hacemos la erradicación y logramos eliminar completamente la lesión, siendo obsesivos en quitar también toda la metaplasia. Mario, perdón, te quedan 4 minuticos. Sí. Entonces, como les mencionaba, la realización completa se hace un 93% y la metaplasia en 73%. Vamos siguiendo. Entonces, ¿qué hacemos? Mucosectomía, ¿sí? O realmente hacemos disección submucosa endoscópica. Y para esto, el estudio de Targin, alemán, hizo un estudio aleatorizado comparando tanto disección submucosa como mucosectomía en lesiones menores de 3 centímetros. Utilizó Herbellez y encontró una R0, igualmente mejor en la disección submucosa, con un tiempo de procedimiento un poco mayor. Pero al final, los resultados, las dos terminamos siendo efectivas en hacer la resección completa de las lesiones, una remisión completa, remisión a cirugía lectiva y eventos adversos similares. Y, indudablemente, la disección tiene mayor cantidad de resecciones en bloc y cutartivas, pero consume más tiempo y los eventos adversos pueden presentarse como en estas dos perforaciones que no fueron significativas para el caso. Esos son casos de disección submucosa que se realizan, que hemos realizado. Ese fue un caso que presentamos en Chicago el año pasado de una lesión con patrón nobular mucho mayor. Y fíjense que como el NBI nos puede aclarar mucho más las lesiones, en este vamos haciendo la elevación, marcamos hacia el borde lateral, hacemos la infiltración del borde lateral derecho donde vamos a comenzar. Es importante siempre hacer una técnica de derecha a izquierda y de distal hacia proximal para entrar muy bien en el espacio submucoso y posteriormente ir haciendo la sección de ella. Ya en el borde proximal utilizamos este bisturí para hacer la sección exactamente donde deseamos. Y también utilizo este flexible que ayuda bastante en la disección de la muscular para que no la lesione y al final podamos ir resecando toda la lesión. Fíjense aquí, ya estamos terminando de quitar la lesión y nos vamos ya a secionarla, a retirarla en un solo fragmento. Y podemos ver que se ha quitado la lesión en una forma completa, dejando alrededor de una disección de 6 centímetros en una forma completa. Este es el resultado de los metanálisis de disección y encuentran unas resecciones en bloque mayores en un 93%, con una mínima recurrencia. Y fíjense que por primera vez hubo resultados similares tanto en estudios occidentales como orientales. Y ya para terminar, les quería decir, a veces se presentan el 10% estenosis y nosotros no esperamos a que haya la estenosis, sino directamente nos vamos a prevenirla. Este es un caso en el que hice un túnel submucoso extenso de 10 centímetros y retiré el 75% de la circunferencia. Y este paciente pues se hubiera quedado con un esófago que no es funcional. Entonces rápidamente le damos prednisolona oral por dos meses. Hacia las tres semanas colocamos un esten esofágico totalmente cubierto, profiláctica o para que no haya área de estenosis. Y después lo retiramos y fíjense cómo ya cumplimos en él tres años de seguimiento que se hizo este en el 2017. Entonces estos son como puntos que he querido mostrarles para mantener y recalcar que la calidad no es un accidente. Es el resultado de un trabajo inteligente que podemos materializar en cada una de las endoscopias que hacemos en el día a día. Muchas gracias por su atención.